El ministro de Seguridad Pública Jonathan del Rosario, el director de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental Irving Hallman y el director general de la Policía Nacional Alonso Vegapino participaron en el acto de lanzamiento de la aplicación para celulares inteligentes denominada Proteger y Servir, junto con la inauguración del Centro de Video Vigilancia y la Oficina de Atención Ciudadana en la sede de la Policía de San Miguelito ubicada en Santa Marta, corregimiento de Bilisario Frías El proyecto que estamos desarrollando hoy, que estamos presentándoles, forma parte de una Estrategia Nacional de Seguridad 2017-2030 que apunta a prevenir y combatir la inseguridad y la delincuencia en todos los frentes y esto es muy importante En tanto, Irving Hallman, director de la AIG, explicó que la nueva aplicación móvil le permitirá al ciudadano generar alertas de riesgo geolocalizadas con vistas fotográficas, videos, audios o textos desde su dispositivo móvil en tiempo real Proteger y Servir, que ha sido una aspiración que hemos trabajado de la mano con la Policía Nacional y eso quiero felicitar también al director nacional Alfonso Vega porque es justamente esa colaboración entre entidades de cómo aplicar la tecnología a las necesidades ciudadanas El jefe policial Alonso Vega Pino, por su parte, adelantó que estos centros de videovigilancia también permiten integrar cámaras de video de comercios privados lo que viene a reforzar los planes estratégicos tendientes a prevenir los hechos delictivos El significado total es la integración, aquí no estamos integrando solamente tecnología aquí estamos integrando al ser humano aquí estamos trabajando con el sistema de administración sencilla recursos, procesos y resultados en el tema del recurso humano nos damos preponderancia a nuestros policías queremos que nuestros policías se sientan bien La importancia de la denuncia ciudadana con apoyo de las herramientas tecnológicas forman parte de una estrategia de seguridad integral en la que todos los intervinientes son fundamentales para prevenir y perseguir el delito en todo el país Policía Nacional, Claudia Churra